Esta semana la verdad que estuvo muy bien, muy bien, y además estuvo pareja en el hotel toda la semana. Que en otros años nos pasaba que hasta el jueves era más o menos, y de jueves a domingo siempre, eso es como característico de siempre, pero este año realmente estuvo pareja toda la semana. ¿Con ocupación completa o casi completa? Sí, un 94% promedio en toda la semana. O sea, a veces nos quedaba una habitación, porque en general lo teníamos reservado y a último momento tenían algún problemita, pero muy bueno estuvo. ¿Era esperado esto o les sorprendió gratamente? Bueno, ya venían las reservas de hace un mes más o menos, como que ya veníamos viendo que iba a estar buena la semana. Pero realmente fue último momento, como que llenaron todo. Tú me habías comentado que a veces las reservas son a último momento. ¿El tiempo ayudó? ¿El clima acompañó? El clima ayudó mucho. No sé si para las reservas, porque las teníamos de antes, pero sí para que la gente pase bien. Realmente notamos que la gente se fue muy contenta porque el clima realmente ayudó, porque pudieron disfrutar de la ciudad y de toda la naturaleza. ¿Perfil uruguayos de la capital del país? ¿Familia? ¿Qué cosas destacar? Sí, todos familias y uruguayas. Mucho de la capital, algo de interior, pero todo uruguayo. Creo que argentinos tuvimos dos o tres, fue muy poco. En Colonia fue diferente eso.